De una piel extraña viene esa niña Con su abrazo de moda su cuerpo desliza Y aquel intenso abrazo me hizo tan libre Del sitio al que me lleva mi caminito triste Intensas sensaciones me abrazan ya Ella soy resucita en llantos, risas, besos que no diste aún Los juegos, consejos, las suaves caricias sin prisa Y me revitalizan, estallan en brisas Vuelan sin aterrizar Sus alas nodrizas se posan y mi alma carician Y de tu amor primero le llenaste la vida Y en lugar de una huida le diste un buen hogar Y en lugar de una huida le diste un buen hogar Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Si llevo mis cadenas arrastras Si llevo mis cadenas arrastras en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Que sea plenilunada, azul como ninguna Gracias.